¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Rey de Reyes! ¡Señor de señores! ¡En esta preciosa mañana! ¡Basado en Hebreos 3.7! Como dice, por lo cual, como dice según el Espíritu Santo, si oyeres, ¡hoy mi voz! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea su nombre! ¡Bendito sea el Rey de Reyes! ¡Señor de señores! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡En el nombre de Jesús! ¡Le animo que escuchemos más la voz de Jehová que la voz del hombre! ¡Y en esta hora! ¡En el nombre poderoso de Cristo Jesús! ¡Declara en el nombre de Jesús! ¡Que toda pesadez se va ahora en el nombre de Jesús! ¡Porque la voz que tenemos que escuchar es la voz de Jehová! ¡No la voz propia del hombre! ¡Aleluya! ¡En esta preciosa mañana! ¡En el nombre de Jesús! ¡Declaro en el nombre de Jesús! ¡Que todo espíritu contrario se va! ¡De cada uno de mis hermanos en carne! ¡De cada uno de mis familias! ¡De cada uno de mis amistades! ¡De cada uno de mis vecinos! ¡De cada hermano y hermana de las congregaciones! ¡Se va! ¡Va el espíritu contrario! ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Porque el que gobierna en tu vida! ¡Se llama Cristo Jesús! ¡Cristo Jesús! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡No está ahora en el nombre de Jesús! ¡Ninguna arma forjada! ¡No va a prosperar ninguna arma forjada del enemigo! ¡Porque el que tiene el control de tu vida y de mi vida! ¡Se llama Cristo Jesús! ¡Cristo Jesús! ¡Cristo Jesús! ¡Cristo Jesús! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Aleluya! ¡En esta hora en el nombre de Jesús! ¡Declaro que! ¡Que todo estorbo que el enemigo había tenido! ¡Y cada uno de vosotros! ¡Se va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Porque la sangre de Cristo tiene poder! ¡Sangre de Cristo tiene poder! ¡Oh! ¡Santo! ¡Aleluya! Urra, va, 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 va Urra, va, va, urra, va, va Y se debe, quédala, vaya Espíritu Santo Luya, Luya Ahora, 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 ahora Oh, aleluya Unción, poder y gloria Reciba liberación Reciba liberación Reciba restauración Ahora, ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús En esta hora En el nombre de Jesús Toda cadena se rompe Toda cadena se rompe Se rompe, se rompe En el nombre de Jesús Porque la sangre de Cristo Tiene poder, la sangre de Cristo Tiene poder, la sangre de Cristo Tiene poder, oh, santo, aleluya Urra, va, va, urra, va, va Espíritu Santo, fluya, 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 ahora, ahora, oh Espíritu Santo, reargúyanos, ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús, unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, reciba liberación, reciba restauración, ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de adormimiento por el enemigo, se desata en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús, que el que estaba dormido, se despierta, se despierta, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, 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 la sangre de Cristo En cada uno de mis hermanos se encarne, en cada uno de mis familias, en cada uno de mis amistades, en cada uno de mis vecinos, en cada uno de mis hermanos y hermanas de las congregaciones, oh Dios de la gloria, empieza, empieza, ahora hermano, hermano, familia, ahora empieza a recibir liberación, ahora en el nombre de Jesús, reciba en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, no importa la circunstancia, no importa la circunstancia, la prueba, la situación, pero el que está contigo y conmigo se llama Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, así que no temas, como dijo C119, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo, donde quiera que vayas, no tienes que temer, no tengo por qué temer, así que no temas, ni desmayes, porque Jehová, está contigo, está contigo, donde quiera que vayas, así que no hay que temer, no hay que desmayar, porque Jehová, está contigo y conmigo, donde quiera que vayas, así que levántate, empieza a levantarte, empieza a levantarte, empieza a levantarte, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y en esta preciosa hora, yo declaro en el nombre de Jesús, que el que estaba enfermo, va a ser sano, ahora en el nombre de Jesús, y en esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que, que el que estaba, con espíritu de tristeza, se va a orar en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, tiene poder, la sangre de Cristo, tiene poder, oh santo, aleluya, hurra, babá, hurra, babá, 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 y seleme, quenda, labá, jaya, huevole Dios, huevole Dios, quema, 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 y quema, y todo el espíritu de, de pesadero se va, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, solo entreguemos toda carga, al Rey de Reyes, en todo tiempo y fuera de tiempo, así que, en el nombre de Jesús, le animo en el nombre de Jesús, que lo levantemos, en cualquier circunstancia, que estemos pasando, porque pase lo que pase, su objetivo, y mi objetivo, es, estar, alabando, al Rey de Reyes, Señor de Señores, en todo tiempo, y fuera de tiempo, y en el nombre de Jesús, cubro a cada uno de mis familias, cada uno de mis hermanos, en carne, mi familia, mis vecinos, mis amistades, y a cada hermano, y hermana de las congregaciones, y pase lo que pase, sigamos adelante, porque solo en Cristo Jesús, somos más que vencedores, bendiciones.